Yo no te imagino tendiendo cama o cocinando sin playera y, a ver, a ver, o sea, ya sabes que la imaginación nos vuela, y con este cuerpazo nos vuela aún más. Te imagino en la mañana haciendo una frutita, haciéndote un jugo de naranja en boxers, así como... Completamente, mima, así soy yo, así soy yo. ¡Qué bueno! Oye, las vecinas han de querer voltear a ver, a abrir ventanas, ¿no? Es muy chistoso porque sí, sí tengo vecinos de enfrentito, o sea, vecinos, vecinas y todo, y es muy chistoso. ¿Qué ojo? Porque, pues sí, se ve, o sea, la otra vez me pasó que justamente estaba en un, haciendo un live con este Ricardo Peralta, nos ubicas este Torpecillo, que es un Instagram de YouTube, bueno, increíble, y estábamos en el live, y la dinámica del live era, ya estábamos medio chupando en el live, y era un póker de, un maratón de prendas. Entonces, yo terminé literal en pelotas, ¿no? No se vio nada, evidentemente, aquí en Instagram, pero estaba en pelotas. Entonces, en lo que me estaba quitando el chabón de, ajá, sí, el live y eso, tengo un vecino enfrente que yo tenía la ventana abierta y estaba la luz prendida, y entonces, evidentemente, pues se veía por ahí algo. O sea, tenía palco el vecino.